Comienza nuestra excursión a China en Hong Kong, una de las más pobladas y modernas ciudades en el mundo. Esta densidad de población presenta unos problemas urbanísticos muy difíciles de resolver, pero aquí en Hong Kong las soluciones son magistrales. Las calles que en la lejanía no parecen existir están diseñadas para favorecer al transporte público, todo de dos niveles, y el acceso a los peatones está restringido. Estos peatones son dirigidos a aceras elevadas que conectan todos los edificios de la ciudad con un ininterrumpido centro comercial. An Angería Ficocín An Angería Yes, Oficocín An Angería Bg Bg Kazana 56 Wiltro Los edificios, por su parte, son trofeo al diseño de muchos de los mejores arquitectos del mundo. No podría estar completo un viaje a Hong Kong sin montar en el Star Ferry, que en siete cortos minutos atraviesa el puerto de Victoria y conecta a Hong Kong con Kowloon. Un día típico de Hong Kong, viendo para Kowloon. Ven la bruma tan grande que hay en la cultura. ¡Gracias! 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 De Hong Kong! De Hong Kong, un corto vuelo nos transporta a Huelín, donde abordamos un barco para una excursión por el río Olí. Durante las cuatro próximas horas, disfrutaremos de un paisaje lindísimo que nos recuerda los mogotes de Viñales, lo único que es la polución disminuye nuestro disfrute. La Polución disminuye nuestro disfrute. Esta zona, al suroeste de China, es un área netamente agricultural y étnicamente está compuesta de gran parte de las 55 minorías chinas que han logrado mantener sus costumbres intactas a través de los siglos y aún a través de la revolución cultural. La revolución cultural es llamada así porque al mao ser un campesino sin gran cultura, se sentía amenazado por las clases más educadas y decidió entonces quitarles todo el poder político y económico, instituyendo así por la fuerza el sistema comunista, con resultados desastrosos. No fue hasta después de la muerte de Mao que Deng Xiaoping, con su lema de hacerse rico es glorioso, convierte el sistema económico al capitalismo, fundiendo la cimentación a un crecimiento y prosperidad sin precedentes en China. ¡Suscríbete al canal! Aunque las vistas son muy bonitas, una demostración de caligrafía china sirve para romper la monotonía. Un saludo. Un saludo. La hacha nube. Un saludo. aunque esta región es cada día más popular con el turismo extranjero es el turismo chino el que constituye la inmensa mayoría y desde luego la comida local es incomible y nos vemos en el próximo video 証明你一切都是在騙我 看今天你怎麼說 你說過兩天來看我 一等就是一年多 三百六十五個日子不好過 你心裡根本沒有我 把我的愛情還給我 我沒忘記你忘記我 我沒忘記我 我沒有忘記我 我沒有忘記我 Pero el sistema es que el pájaro pesca y le trae al pescador el pescado. Se preguntarán, ¿por qué el pájaro no se trae al pescado? La respuesta es que le amarran el cuello para que no pueda tragarse. Visitar una casa típica de campesinos. Esta es la casa del farmer, por dentro. Esta es la casa nueva, esta la casa de la luz. La casa de los campesinos pasamos a turistiar a la misma ciudad de Willing. Este es el pico de la belleza solitaria. Entramos en la cueva del viento y les voy a subir el volumen al guía para ver si ustedes entienden porque yo no lo entendí. Este es el pico de la belleza. Sí, esos picos. Y los audios han encontrado el norte y el norte del destino. Y también los dos han encontrado el ching del destino. Alex va a tocar la piedra que la verdad que no le podían entender a Uyachi no mencionaba los pescadores. ¿Sabes la estatua de Mr. Harvard? Es algo muy importante. Así que la gente viene a tocar la piedra de los pescadores. Ahí va. Sí, gracias. Alex va a ver ahora. Esta es una campana que una tal princesa hizo el nombre de su padre que murió en la guerra que hubo aquí en Willing con los japoneses hace cinco años. Y con esta fiesta de río nos expedimos de Willing y nos veremos en Shanghái. Nuestra primera excursión en Shanghái es al Templo Buda de Jade, el oráculo más sagrado de la ciudad. En él residen más de 70 monjes y contiene numerosas estatuas de Budas, muchos traídas de Burma y otras partes del sureste de Asia. La palabra Buda no significa una persona, sino un estado de santidad, de manera que no hay solo un Buda, sino todos aquellos que así califiquen. Uno de los más famosos Budas en este templo es el Buda acostado de Jade Blanco, con facciones que hacen muy difícil determinar su sexo. ¡Suscríbete al canal! Los singulados urgemos de la ciudad, con el pacto de nanquín que acaba la primera guerra de lópez en 1842 Inglaterra gana el derecho a una colonia en Shanghai lo que inicia la europización de la ciudad siendo el bond su máxima expresión pero si queremos saber cuál es la visión china de su futuro y qué significan ellos cuando dicen que su sistema económico es un socialismo con características chinas sólo tenemos que mirar al cruzar el río a pudón que en 1990 eran pantanos desolados de la parte europea de la ciudad pasamos a la parte china donde a través del bazar de yu yu llegaremos al jardín también de yu yu en el cual nos espera un muy asqueroso almuerzo chile El Hotel Mario y el Museo Chino Enfrente, una fábrica de alfombra donde una operadora puede pasar un año completo haciendo una alfombra. El Hotel Mario y el Museo Chino Enfrente, una fábrica de alfombra. El Hotel Mario y el Museo Chino Enfrente, una fábrica de alfombra. El Hotel Mario y el Museo Chino Enfrente, una fábrica de alfombra. El Hotel Mario y el Museo Chino Enfrente, una fábrica de alfombra. El Hotel Mario y el Museo Chino Enfrente, una fábrica de alfombra. El Hotel Mario y el Museo Chino Enfrente, una fábrica de alfombra. Estamos en Yichang, empezando nuestro viaje en el Yangtze River, en el primero de los tres gorges. En el río Yangtze, a pocas millas al oeste de Silín, se está construyendo la represa hidroeléctrica más grande del mundo, la presa de los tres barrancos. Además de producir cantidades masivas de electricidad, esta represa servirá también para el control de las inundaciones que sufre esta región y también para mejorar la navegación. Las dos terceras partes ya están completadas y su última tercera parte, en construcción donde se ven las grúas, se planea terminar dentro de tres años. Esta es la primera de las cinco compuertas que nos subirán los 350 pies que la represa elevará el nivel al otro lado del río. Hoy solo subiremos cuatro, pues la represa aún no está terminada. Ya del otro lado de la represa, comenzamos a navegar por el primero de los tres barrancos o cañones y vemos el nivel al que el río subirá cuando la represa esté terminada. Hasta la elevación 175 subirá el nivel del río. Dos millones de personas eventualmente serán relocalizadas a niveles más altos en el río. Ciudades completas han sido relocalizadas y carreteras y puentes han sido construidos para servir a estas ciudades. En conjunto, esta es la obra más grande que ha sido llevada a cabo en el mundo moderno. En el segundo día de nuestra travesía, hacemos una excursión por uno de los ríos tributarios que resulta ser una de las mejores aventuras del viaje. Eso en la ladera del cañón es un sarcófago de civilizaciones antiguas. En el segundo día de nuestra travesía, tenemos dos captores y cuatro traves. Entonces para la primera parte de los conejam descendientes, de la pera y de las pastores. ¿No? 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 ¡Halt! ¡Halt! ¿Podemos ir? ¡Yaaaaah! Ya, puedes ir. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Halt! ¡Ok! Vamos a probar! ¡Halt! 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 Aquí podemos apreciar el proceso de relocalización. El pueblo original es derrumbado y la ladera aplanada para que no presente peligro a la navegación. El pueblo nuevo es construido arriba del nivel futuro del río. Toda esta gente que se ve aquí abajo, las casitas que están más abajo, todas esas gente han estado relocalizadas para la parte de arriba del pueblo. Todo este pueblo ha sido relocalizado porque va a estar bajo el agua. Un poco más adelante encontramos la causa de la contaminación ambiental tan grande que hay. La mayor parte de la energía en China es derivada del carbón. En el tercer día amanecemos en esta pagoda que va a estar parcialmente sumergida cuando el río suba a su nivel final. Dicho sea de paso, el barco no navega por la noche para no perder ninguna de las vistas del viaje. Dicho sea de paso, el barco no navega por la noche para no perder ninguna de las vistas del río suba a su nivel final. Dicho sea de paso, el barco no navega por la noche para no perder ninguna de las vistas del río suba a su nivel final. La última noche del viaje, la tripulación se viste de gala para despedirnos. La travesía acaba en Chongqing, una ciudad de 13 millones de habitantes en el centro de China, que fue la sede de Chiang Kai-shek, y es también el centro de la región de donde son oriundos los pandas, tanto el gran panda como el panda menor. El barco no navega por la noche del río suba a su nivel final. El cuarto vuelo nos transporta a la venerable y eterna ciudad de Xiang, uno de los monumentos más importantes de China y capital de once dinastías. El Silk Road comenzaba aquí y era el punto de entrada de todos los extranjeros, incluyendo a Marco Polo. Más importante para nosotros fue el muy asqueroso almuerzo de dumplings con que fuimos victimizados. La ciudad antigua está encerrada en una inmensa muralla de 10 millas de circunferencia y 40 pies de alto. Es mucho más ancha que la gran muralla y en Xiang está totalmente reconstruida. Más información en la ciudad de China, Cerca de Xiang, y encontrado por casualidad por un campesino cuando excavaba un pozo, se encuentra enterrado el ejército de guerreros de terracota. Estos guerreros son la eterna guardia imperial del emperador Qin Shi Huangdi, quien unificara a China por primera vez y comenzara la construcción de la gran muralla. Estas figuras, todas de tamaño natural y ninguna repetida, están plenamente representadas hasta el último detalle, incluyendo lanzas y flechas de bronce, al igual que todos los rangos, desde soldados y caballería hasta arqueros y generales. Ya en Beijing, todo el grupo atlético rumbo a Tiananmen Square y la ciudad prohibida. La ciudad prohibida es un complejo de edificios y murallas de 78 acres, donde el emperador residía y conducía los asuntos del Estado. En ellas trabajaban y vivían más de 100.000 personas. Las diferentes murallas delimitaban el acceso de las diferentes jerarquías, hasta que la última, donde vivía el emperador, solo era asequible al emperador, su familia, sirvientes, enucos y concubinas. El Salón de la Suprema Armonía, donde el emperador celebraba sus cumpleaños y fungía otras funciones de Estado, fue por mucho tiempo el edificio más alto de Beijing, pues ningún plebeyo podría espiar al emperador. Además, su altura representa en el Feng Shui, la elevación a la cual vuelan los buenos espíritus, y por consiguiente, no deberían de haber obstrucciones en su camino. Las habitaciones del emperador son atrás de esas paredes que hay ahí, y la oficina del emperador es esa, es el techo que es todo del emperador. Había dos camas. Esta es la oficina del emperador. Aquí es donde el emperador recibía a la gente, y dictaba sus decretos. Y esta es la caldera donde cocinaban a los que traían malas noticias. La residencia de las concubinas y de la emperatriz. Lo de las calderas desde luego era un chiste, las calderas estaban llenas de agua para combatir los frecuentes fuegos. Localizado en la esquina noroeste de la ciudad prohibida, está el parque Beihai, el cual era usado por los emperadores como expansión. Estoy cruzando el trecho, porque acuérdense que los fantasmas no tenían coyuntura, no podían entrar. No podían entrar en la esquina de las calderas de las calderas de las calderas. El parque de Tiatán, sede del Templo del Cielo y de innumerables artistas aficionados. El Templo del Cielo El Templo del Cielo es el ejemplo supremo de la arquitectura de la dinastía Ming, construido exactamente donde se unen el cielo y la tierra, era aquí donde el emperador hacía ofertas y rezaba por una cosecha abundante. La nave de 120 pies de altura fue construida totalmente de madera sin usar un solo clavo. Los cuatro pilares interiores representan las cuatro estaciones y las 12 columnas los meses del año. Al fin, el momento más aguardado por todos, la visita a la Gran Muralla, una de las siete maravillas del mundo antiguo, que se extiende en el norte de China.